Oye, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, bajó al perfil porque despidió al entorno de Manuel Monsalve. Principalmente se fue Analia Uriarte. A ella no la despidió, a ella renunció. Pero otras personas, por ejemplo, todo el entorno comunicacional, todos para la casa. Analia Uriarte prestaba asesoramiento legislativo a la subsecretaría del Interior. En el Parlamento lamentaron la salida de Analia Uriarte. Recordemos que ella estuvo en la Secretaría General de la Presidencia, el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ella era considerada como clave dentro de la discusión técnica de los proyectos de seguridad que se están discutiendo, como, por ejemplo, la ley de inteligencia. Francisco Gutiérrez nos informa. Como cambios normales en un proceso de reestructuración, calificó el titular de la subsecretaría del Interior los movimientos que se han dado en la repartición tras su llegada al cargo. Esto a raíz de la salida de Analia Uriarte, otrora ministra de la Secretaría General de la Presidencia, quien hasta hace poco realizaba asesoría legislativa para el organismo, convirtiéndose así en la quinta asesora que sale de su puesto tras estallar el caso. Así, Cordero explicó que la renuncia de Uriarte se debió a una decisión personal y aclaró que esta no estaría relacionada con el caso Monsalve, lo que le habría sido aclarado en una conversación que sostuvo con la ahora exfuncionaria. Analia, sí, era una gran servidora pública, pero ella tomó la decisión de renunciar. Tuvimos una conversación larga, nos conocemos hace mucho tiempo, es una decisión personal. Bueno, pero son ajustes normales en procesos de reestructuración. Este movimiento de piezas provocó molestia en sectores de la oposición, considerando que Uriarte se volvió un elemento clave en la discusión técnica de proyectos de seguridad, siendo fundamental para reactivar el debate de la ley de inteligencia. Al respecto, se refirió el diputado Udi Álvaro Cárter y su par de amarillos, Andrés Yonet. La exministra Analia Uriarte, una persona que había logrado confianza en la Comisión de Defensa para avanzar rápidamente. Creo que hoy va a ser muy difícil poder volver a avanzar en este tema, porque no hay confianza. La salida de Analia Uriarte es una pérdida para la discusión de la ley de inteligencia. Era la persona que estaba llevando la discusión legislativa desde el gobierno. Comenzar esto de cero yo creo que va a ser un problema. El diputado PS, Tomás de Rementería, llamó a desdramatizar esta situación. Si ella decidió no seguir y dejarle la libertad al subsecretario de elegir su equipo, obviamente para mí es una pérdida en la tramitación de la ley que ya estaba muy avanzada, pero sin lugar a dudas es una decisión que hay que desdramatizar desde el punto de vista de los equipos que forma cada autoridad de gobierno que llega al cargo. Lo cierto es que tras la salida de Monsalve de la subsecretaría del Interior han hecho abandono diferentes nombres vinculados al Partido Socialista. Desde Gabriel de la Fuente, ex jefe de gabinete de Monsalve, y ahora Ana Lía Uriarte. Y es que en el PS, si bien adhirieron con darle salida al ex subsecretario, generó molestia que no se mantuviera el cupo de la colectividad en la repartición. Esto al nivel de que la timonel socialista Paulina Bodanovic le habría hecho saber sobre esta incomodidad a la ministra del Interior, Carolina Toa.